¿Cuál es el problema de las personas con autismo? ¿Cuál es el problema de las personas con autismo? ¿O siempre hay una persona que conoce a otra persona que ha hecho que le ha funcionado y que todos parece que somos expertos en todo y maestros de nada? Y todas esas frases que no ayudan a las familias ni ayudan a las personas con trastornos de la alimentación las queríamos, queremos que con el tiempo y con la aportación de todos nosotros se vayan eliminando y que realmente quede una intervención de calidad. Algo tan importante como los trastornos de la alimentación en personas con autismo. Que como bien decía María tiene una prevalencia muchísimo mayor de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros quisiéramos o pensamos. En realidad la guía son una serie de recomendaciones pero no os vais a encontrar una receta universal donde digáis Ah, cuando hace esto tengo que hacer esto y entonces me va a funcionar de manera eficaz. Porque como bueno, todo el mundo sabemos, cada persona con autismo es un individuo único que tiene unas necesidades únicas y por lo tanto lo que puede funcionar en uno no le va a funcionar en el otro y al revés. La intervención en la guía la vamos a basar en dos cosas, en dos áreas importantes. Por un lado, desde una visión global de la persona. De modo que podamos entender que los problemas de alimentación no repercuten únicamente en los problemas de alimentación y por lo tanto no se deben tratar de forma aislada. Sino que también va a repercutir todas las herramientas comunicativas que tenga esa persona o la calidad de las mismas. Las habilidades en cuanto a la relación con los demás, de forma que puedan entender el comportamiento de los demás o lo que se le pide. Todas las habilidades de autonomía que se puedan desarrollar en ese niño o esa niña. E incluso las capacidades de juego, por ejemplo, los turnos, la alternancia, la atención conjunta, también va a influir en la alimentación. Y hemos dividido la intervención en la guía en tres puntos. Consideraciones generales, unos pasos y unas estrategias. Hay muy poca información a nivel práctico editado sobre qué tenemos que hacer en los trastornos de la alimentación en personas con autismo. Esta guía surge de la práctica. Todos los casos de personas que se han tratado, los hemos reunido, nuestra experiencia la hemos juntado y hemos elaborado esto. Por lo tanto, es una herramienta que tiene que seguir siendo completada. Y que gracias a muchas de las aportaciones que vayáis haciendo, podremos ir completando para una mejor formación de las personas que estamos interveniendo con las personas con autismo. En cuanto a las consideraciones generales, y aprovechando que todavía nos quedan algunos políticos por aquí, yo también voy a hacer una petición, y bueno, pues supongo que este es el mejor sitio para hacer peticiones en cuanto a servicios. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos de intervención y de intervención eficaz, es que la realice una persona ajena a la familia y que se lleve a cabo fuera de casa. En este sentido, viene la petición. Pedimos, desde aquí pedimos, muchos más servicios y servicios de calidad y formación en personas que intervengan con trastornos de la alimentación. ¿Por qué la recomendación de las personas ajenas a la familia para hacer una intervención? Básicamente por tres motivos. Porque nos evitamos un condicionamiento creado entre el niño con su familia y su entorno, evidente. Porque podemos trabajar desde una distancia emocional que las familias no pueden. Y por un tercer motivo, porque cuando hacemos una intervención en alimentación, a priori y previsiblemente, al principio de la intervención, van a comer poco o nada en ese momento de la intervención. Por lo tanto, al hacerlo fuera de casa, nos aseguramos que en casa coma. Aunque sea su comida habitual o que sea una comida pobre en nutrientes o con exceso de algunos componentes alimentarios. Voy muy rápido porque lo que nos también queremos es que os quedéis con las ganillas y que la leáis. Entonces, vamos a dar unas pinceladas por encima como que la actitud del adulto, de la persona que intervenga, es muy importante. Y con actitud nos referimos a que realmente estemos convencidos que la intervención va a ser eficaz. Esa serenidad, ese control, esa situación de poder del adulto, de yo controlo la situación, va a favorecer la intervención, también mencionamos ciertas características del ambiente a tener en cuenta. Por ejemplo, desde los comedores, sería conveniente trasladar al niño a un sitio aparte, por dos motivos también. Primero por el niño, que tiene un problema de... Por los niños, que tienen un problema de alimentación, a los que les puede molestar todo el ruido o incluso ver comida que ellos normalmente no aceptan. Y también por el adulto, porque nos vamos a sentir muchísimo más seguros cuando estemos trabajando, aparte y no con todas las miradas encima de Calle a tu niño que me está alterando los míos. También tratamos en la guía temas como cómo colocarnos para controlar la situación o para que una intervención sea muchísimo más eficaz en frente del niño. Tenemos que tener unas normas claras, el adulto y ser muy sistemáticos a la hora de aplicarlas, manteniendo un ritmo tranquilo en la comida y sobre todo ser pacientes y no engañar al niño. En realidad de lo que se trata es de un traspaso de poder. Cuando se produce un trastorno de la alimentación en un niño con TEA, lo que se da es que ese niño o esa niña controla la situación. No solo controla la situación en torno a la comida, sino también controla a la persona. ¿Vale? Es control de todo, de todo lo relacionado con la comida. Y entonces lo que queremos es trasladar ese control de ese niño o esa niña al adulto, para que sea el adulto el que vaya a decidir qué tiene que comer, porque se supone que sabemos lo que tenemos que comer, y cuánta cantidad. ¿Vale? Y en qué momento. Por eso muchas veces lo que hacemos... Es que me enroño mucho, ¿verdad? Por eso muchas veces lo que hacemos es retirar la autonomía en niños pequeños, porque ante todo es primero que coman y después que coman solos. Y sobre todo establecer una idea en ese niño con un problema de alimentación de que comer es agradable, de que la situación de comer no es algo angustiosa. En cuanto a los pasos a seguir, lo primero que vamos a hacer va a ser registrar. Vamos a hacer un registro tanto de los alimentos que comen como de los que no comen, qué cantidad comen y cómo los comen. Alimentos y bebidas. Y también de los reforzadores. ¿Qué cosas les gustan? Juegos, juguetes, personajes de dibujos, objetos, por ejemplo, un boli para estereotipar. Pero siempre teniendo en cuenta que esos reforzadores no los van a poder utilizar en otro momento que no sea la comida. Porque si acceden a ellos en otro momento ya no se reían los reforzadores. Y también vamos a registrar durante la intervención. Después elegiremos el momento, es decir, vamos a intervenir en el desayuno, en la comida, en la merienda o en la cena. No podemos intervenir en todos los momentos a la vez. Prepararemos el lugar y el menaje, lo más agradable para el niño. Y vamos a priorizar objetivos. Y esto también es importante porque muchas veces en los trastornos de la alimentación se manifiestan problemas muy variados. Desde no sentarse a comer, a tocar la comida con las manos, a no comer sólidos, como decía María. Bueno, pues vamos a priorizar esos objetivos. No podemos tratarlos todos a la vez, de forma que podamos trabajar primero el que se siente a introducir alimentos nuevos. Trabajaremos con anticipación visual desde el aula a los comedores y con una exigencia individual. A cada niño se le tiene que exigir, el objetivo es diferente. En cuanto a las estrategias, todos los apoyos visuales de los que ya estamos acostumbrados a utilizar para la intervención en personas con autismo. O por ejemplo, contar e ir tachando las cucharadas, negociaciones, que no chantajes. Control físico, y lo pongo en interrogación. Bueno, hay que valorar cuándo necesitamos un control físico, en qué medida diferenciarlo de un abuso del control o de una autoridad excesiva. Por ejemplo, dos o tres personas sujetando a un niño para que coma. Y refuerzos, pero no solo refuerzos primarios o refuerzos con objetos, sino también refuerzos sociales. Como hablábamos de un sentido global, de un trabajo global en cuanto a los trastornos de la alimentación, vamos a trabajarlo también desde un ámbito multidisciplinar. De forma que, por ejemplo, los AL y los logopedas tienen mucho que hacer, sobre todo a la hora de desensibilizar o trabajar, fomentarle el tono de toda la zona orofacial. Bueno, podemos utilizar un montón de material que esté en el mercado en función de las características del niño. También podemos utilizar muchísimo material para fomentar la autonomía. Y también podemos trabajar problemas de alimentación desde el lado de los juegos. Por ejemplo, desensibilizando toda la zona, metiendo dedo, haciendo masajes, juegos de soplido, de pompas, de velas, de compajitas con agua, juegos con la lengua, de movimientos en la lengua. Todas esas cosas que podemos trabajar fuera de lo que es el momento de comida y de comedor, nos van a facilitar a la hora de intervenir en los trastornos de la alimentación. Y en cuanto a la salud y la prevención bucodental, sí que queríamos destacar que tenemos que tener en cuenta cuál es el desarrollo bucodental de la población en edad infantil, porque los problemas, los típicos problemas de aumento de babeo o de que empiezan a salir los primeros molares, puedan afectar, pueden estar afectando los problemas de alimentación. De forma que, además, los problemas de alimentación, perdón, una alimentación determinada pueda provocar problemas bucodentales, por ejemplo, si es muy rica en glúcidos, o problemas bucodentales puedan provocar un trastorno de la alimentación. Y me refiero a llagas o caries que puedan producir un dolor y lo que haga es limitar a la persona en cuanto a la ingesta de los alimentos. Todo esto lo que nos lleva a establecer una intervención adecuada entre los hábitos de higiene bucodental, desde edades tempranas. Y bueno, pues como soy la última, creo que me toca despedir, bueno, no la mesa, ¿no? Gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.